Buenas noches, Guadalajara, Jalesco, contento nuevamente de estar por acá esta noche, muchas gracias De escena vola todo el mundo, dicen que nací en el roble, que dicen que soy arriero Porque de chifló y se paran, con el viento de sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido Y por último el chorito pa' que vean como le brinco, ay, ay, ay Para ser hermoso por acá, saludito, muchas gracias Ay, mamá por Dios ¿Quieres unir? Para todos los clubes de paz presentes esta noche, muchas, muchas gracias Con un aplauso por acá de frente, muchas, muchas gracias Contento de agradecirlos Soy de él Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Me busco en el que ande sola, de que no tenga marido Nos ha comprometido cuando resulte panzona Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido Y por último el chorito pa' que vean como le brinco, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Échale más eso y arriba a Canesco y Sinaloa ¡Ay, mamá por Dios! Muchachos de aquí enfrente también Muchas, muchas gracias Vámonos con Fari Que suene, macho Ya se reventó el columpio Un día ya se columpiaba Ya se le acabaron los lusos La joven que yo amaba Bienvenido y despavido, nápido Desde su esposa, nápida Componiéndose el vestípido Reglándose el pein, nápido Las hijas del pavido, nápido Un cordón de churumbe El que ande de enamorado Y no tiene que gastar Quiere que en un balde de agua Como perro a remojar Bienvenido y despavido, nápido Desde su esposa, nápida Componiéndose el vestípido Reglándose el pein, nápido Las hijas del pavido, nápido Un cordón de churumbe Árimo, mi viejo Y tomele más, es Pa' que la baile, bonita El que ande de enamorado Y no tenga que gastar Que le echan un balde de agua Como perro a remojar Bienvenido y despavido, nápido Desde su esposa, nápida Componiéndose el vestípido Arreglándose el pein, nápido Las hijas del pavido, nápido Un cordón de churumbe Ya se reventó el columpio Un día se columpiaba Ya se negabaron los gustos Para el joven que llamaba Bienvenido y despavido, nápido Desde su esposa, nápida Componiéndose el vestípido Arreglándose el pein, nápido Las hijas del pavido, nápido Un cordón de churumbe Bienvenido y despavido, nápido Bienvenido y despavido, nápido Como mar Ya me voy para el guasabe A ver a las guasabeñas A ver su beso en el acuero O me atasco a taladrillas Bienvenido y despavido, nápido Está su esposa, nápida Componiéndose el vestípido Arreglándose el pein, nápido Las hijas del pavido, nápido Un cordón de churumbe Para las auténticas de Virla García Gracias